Manny Pacquiao no pudo ante Jordani Sugaz y cayó por decisión unánime. Así, el cubano logró retener el título peso belter de la AMB en el T-Mobile de Las Vegas. Jordani Sugaz dio una espectacular pelea ante Manny Pacquiao y consigue la victoria por Du luego de 12 asaltos en los que logró imponer su estilo sigue siendo el supercampeón WBA Belter. Pacquiao sostuvo en la previa que un cambio de oponente no ha afectado su entrenamiento para el combate contra Ugaz que pone en juego la corona mundial de peso welter, después de que el filipino se ausentara dos años del ring.